Amigos, gracias por continuar en Actualízate. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde surgen los dominios .com, .net, .org? Pues aquí te iremos en la Descarga Histórica. Descarga Histórica Los nombres de dominios o dominios forman un papel vital. En Internet, su función es traducir las IP de los servidores en algo más comprensible y memorable para los usuarios. Y hay que decir que un IP Address o IP Address es un valor numérico asignado a cada computadora. Entonces, para acceder a una computadora o servidor, en vez de colocar toda su IP Address, solo basta con que tecleemos el nombre del dominio. Nadie ya se puede imaginar la red sin dominios, ya que son la identidad digital de millones de usuarios, empresas y proyectos web en todo el mundo. En 1969, nace ARPANET, la primera computadora con red, pero fue hasta 1977 cuando se desarrolla el primer modem y en 1984 se crea el sistema de nombres de dominios. Una dirección de Internet se compone con el nombre del host y del nombre del dominio, y a su vez, se compone de etiquetas como el subdominio, que es el triple W, el segundo nivel del dominio, el nombre, y por último, el nivel más importante del dominio, que puede ser la terminación, punto com, punto net, entre otras. Dentro de las categorías de los niveles de dominio, se encuentra el punto com, que es el más común, y que está relacionado con propósitos comerciales. También está el punto edu, que va relacionado con la educación, el punto gov, para el gobierno, y el punto org, para organizaciones, que tienen otro tipo de propósitos distintos a estos, y por último, dentro de los más populares, está el punto net, para infraestructuras de red. Los primeros dominios en la red, fueron Nordu.net, que se creó en 1985, y por último, Mitre.org, que salió en julio 10 de 1985. Hoy en día, existen más de 102 millones de registros de nombres de dominios, de los cuales el punto com, se queda con más del 90%, siguiéndole el punto net, con 14 millones, y el ORG, con 9.9 millones. Ahora ya te dimos una idea de lo que existe, detrás de las direcciones de internet, y el porqué de su existencia. Si en tus planes está comprar una tableta electrónica, pues en el TipTec, te diremos cuál es la que mejor te conviene. TipTec ¿Cómo comprar una tableta digital? Ante la gran variedad de marcas, modelos y precios que se pueden hallar en el mercado de las tablets, muchas veces resulta complicado saber con certeza cuál es el producto que más nos conviene adquirir, por lo que aquí te presentamos algunos de los aspectos fundamentales a tener en cuenta. La tablet, se trata de un dispositivo justamente del tamaño perfecto, para no ser muy grande y pesado como una netbook o una laptop, y no tan pequeño como un smartphone. Para iniciar, hazte 3 preguntas para saber exactamente qué tablet debes de comprar según tus necesidades, lo que te guste y el uso que le vas a dar a este nuevo dispositivo. Empieza con la pregunta, ¿Cuáles son tus necesidades? Lo más importante para escoger cualquier dispositivo es saber para qué lo vas a usar. Algunas de las preguntas que debes hacerte en este caso son, ¿La llevarás contigo a todas partes? ¿Dónde la transportarás? ¿En una cartera pequeña o en una mochila grande? ¿Necesitas usar aplicaciones especiales para dibujar, editar video o imágenes? ¿Debes de tener una cámara web para hacer videollamadas? ¿Es solo para entretenimiento o para trabajo o para ambas? ¿Tendrás wifi a todos los lugares donde vayas? La respuesta a todas estas preguntas van a afectar considerablemente tu decisión final. La siguiente pregunta es, ¿Qué sistema operativo prefieres? Android es un sistema operativo en el cual existen muchas aplicaciones disponibles para usar en una tableta y se pueden conseguir algunos de estos dispositivos a un excelente precio. iOS, el sistema operativo de Apple. Si tienes otros dispositivos de Apple y te gustan las aplicaciones y su funcionamiento, es posible que quieras continuar usando lo mismo. Y si no lo has probado, puede ser que también sea para ti. Otra opción de tabletas económicas son las de Amazon, que ha presentado varias versiones de su tablet a unos precios muy accesibles. Estas también corren con Android, pero es una versión muy modificada para que deje de funcionar con los servicios de Google y esté conectada completamente a Amazon. Las Kindle Fire sirven para entretenerse de muchas maneras, pero por supuesto, son excelentes para los amantes de los libros. Y por último, la pregunta que debes hacerte, ¿qué características debe tener la tablet que tú necesitas? Hay pantallas de 7 pulgadas, que son como tener un smartphone que es un poco más grande, lo que está bien y es cómodo para sostener, además de ser suficiente para leer, consumir contenido y transportar. Las de 10 pulgadas son el tamaño intermedio y quizá una de las mejores opciones, pero si planeas sostenerla con las manos, te cansarás rápidamente. Otra característica importante es la pantalla. Lo mejor es comprar una que tenga una pantalla de Super AMOLED y que tenga Gorilla Glass. Esto la hará muy resistente y será difícil de rayarse. Sin embargo, puedes optar por una LCD, pero debes de cuidarla mucho más. Otra característica importante es la conectividad. Es vital saber si vas a tener Wi-Fi todo el tiempo o no, porque si la respuesta es sí, entonces puedes comprar una tablet que solo funcione con este tipo de conectividad y además son más económicas. Por otro lado, si crees que vas a llevarla contigo a todos lados y vas a necesitar usarla sin saber si va a haber Wi-Fi o no, entonces una 3G o 4G será la opción que te convenga mejor. La batería es otra cuestión a fijarse. La vida de la batería es muy importante. Considera siempre que si una tablet recién comprada que no te dura cargada por lo menos un par de días, en un año, tardará mucho menos en descargarse. Hay tablets que duran hasta 18 horas funcionando, como la Asus Transformer, que trae Android y que funciona con un teclado que ayuda a que la vida de la batería dure tanto. En algo que te debes de fijar también son las cámaras. La mayoría de las tablets traen aunque sea una cámara delantera para hacer videollamadas y algunas tienen una trasera también para que tomes fotografías de lo que quieras. La verdad es que esto es muy personal, pero se trata de que la que escojas tenga al menos la delantera para que puedas hacer videollamadas. Y bien, por último, lo que te tienes que fijar es el precio, pues depende del presupuesto que tengas en lo que puedes comprar. ¿Cuánto puedes gastar o cuánto estás dispuesto a gastar? Hay opciones muy buenas por $200 dólares y hay otras geniales también por $800 dólares. Y además, solo porque una tablet tenga un precio bajo no quiere decir que sea de mala calidad. Así que analiza estos puntos importantes y decide cuál es la que más te conviene. Amigos, ya están actualizados el día de hoy. Mi nombre es Aram Flores y nos vemos hasta nuestro próximo Actualízate. Aram Flores y nos vemos.